Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Todo bien, Colina, afortunadamente. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Haciendo esta conexión, pues vamos a hablar un poco con el abogado John de la Vega. Tenemos tiempo que no hablamos con él. Buenas tardes, John, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Colina, Esteban, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos listos para hablar acerca de los últimos motivos migratorios. Bueno, vale. Me gustan y orientan a lo que ha ocurrido. Pues tenemos como un par de semanas que no hemos podido conversar y quisiéramos saber, pues, qué es lo más actualizado que hay en materia migratoria. Entiendo que por ahí extendieron una fecha, hay algunos requisitos. Dinos, ¿qué está pasando en materia migratoria, sobre todo con los venezolanos? Oye, primero que creo que tenemos que hablar es el tema de que el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado el proceso de repatriación o de deportación directa a Venezuela para aquellos ciudadanos venezolanos que no pasen su entrevista de miedo creíble cuando lleguen por la frontera de manera irregular o aquellos que lleguen a perder su caso de asilo en los Estados Unidos decidan no apelar y decidan no acogerse a la nueva protección del TPS que más personas califican hoy en día. Así que lo que estamos viendo es una tendencia de que hay más relaciones, no digamos diplomáticas, pero más conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la Casa Blanca y creo que va a ocurrir muy parecido a la situación que tienen los cubanos hoy en día que siguen aumentando los vuelos de deportados de regreso a la isla. Así que estén muy pendientes y la recomendación es que si la persona califica para un beneficio migratorio que vea sus opciones y que también se califican al programa de TPS que apliquen lo antes posible porque es un beneficio que de verdad te ayuda mucho, te protege contra la deportación, te da la posibilidad de trabajar legalmente en el país y simplemente el gobierno no te ve como una prioridad para removerte de los Estados Unidos. John, yo quiero y entiendo que quizás no es migratorio como tal, pero hay que meter el tema político porque el hecho de que ya ahora hayan deportaciones hacia Venezuela no representa un reconocimiento, incluso si no hay relaciones diplomáticas, pero ya no representa este reconocimiento político a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela o al gobierno. Bueno, la Casa Blanca lo que nos está dejando saber es que en estos momentos confía en que el régimen de Nicolás Maduro puede proteger los derechos humanos de aquellos deportados que regresen a Venezuela. Y eso es lo que dijo el último discurso del Departamento de Seguridad Nacional, que han conseguido la manera de poder deportar a venezolanos de manera segura, ordenada y humana. Esas fueron las palabras que ellos utilizaron, cosa que yo no comparto, pero bueno, nos demuestra en estos momentos cómo ve la situación del tema de la crisis venezolana, la Casa Blanca. Ahora bien, John, ¿por qué tú crees que esta administración ha tomado esa medida? Si tenían, no sé, cinco, seis, siete, ocho, no sé cuántos años que no se supone que no estaban deportando venezolanos hacia Venezuela, ¿por qué tú crees que han tomado esta medida y por qué tú crees que han tomado esta decisión de la forma como lo han hecho? Cuando vemos las estadísticas, el gran número de venezolanos que han llegado por la frontera de manera irregular, yo creo que la variable principal de por qué el gobierno de los Estados Unidos ha decidido establecer estas negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, o sea, los números son impresionantes hoy en día, tanto de venezolanos que se encuentran pidiendo asilo en los Estados Unidos, en proceso de TPS, entrando de manera irregular. Y yo creo que la Casa Blanca dijo, mira, aunque haya algún tipo que podamos perder puntos a nivel político, tenemos que buscar alguna manera de poder remover a estas personas que no califiquen o tengan una base legal para poder quedarse en los Estados Unidos, y yo creo que esa es la opción que ellos han decidido tomar. John, y perdón que me quede tanto en lo político, ¿no? Porque yo sé que también hay otros temas que tocar, pero esto puede servir incluso de alerta, bueno, ya los cubanos ya lo venían haciendo, pero por ejemplo para los nicaragüenses, ¿no? Para gente que son víctimas de regímenes autoritarios alrededor del mundo, quizás para China, no sé cómo están las relaciones, ¿tú no crees que esto puede encender las alertas justamente de otras ciudadanías que dicen, bueno, realmente Estados Unidos no nos garantiza la protección, porque se hace eso con los venezolanos? Y yo creo que al final del día ese es el objetivo principal, que ellos vean, mira, aunque llegues de un país que se encuentre en una crisis política, si no llegas a calificar o no tienes bases legales para quedarte en los Estados Unidos, te vamos a deportar, no importa el país que tengamos que enviar. Yo creo que eso es lo que nos está diciendo ahorita Estados Unidos, y veremos qué ocurre con otras nacionalidades que también están sufriendo de regímenes dictatoriales. Y entonces todos aquellos que tienen casos de asilo pendiente, que tienen 10 años, 8 años, 15 años, esperando que le resuelvan el caso, o que le contesten su caso, si por alguna razón no se acogen al TPS, porque califican obviamente, tienen tiempo aquí en los Estados Unidos, si su caso es negado, entonces podrían ser deportados de manera expedita. Personas que no tengan bases legales para quedarse en los Estados Unidos, aquellos venezolanos que pierdan su caso de asilo, y decidan no seguir un proceso de apelación, se le acaben las apelaciones, o que le ocurra eso, que no tengan ya más apelaciones, y que no apliquen al TPS, pudieran ser afectados por esta nueva medida, claro. No hablemos de deportación expedita, pero si el gobierno el día de mañana aparece en el listado de personas que pueden ser deportadas, no va a ser como las políticas anteriores, que decían, bueno, los venezolanos no se pueden deportar, vamos a colocarlos en supervisión, vamos a tenerlos en stand-by, ¿no? Ahora van a decir, sí, mira, te podemos deportar con vuelo directo a Maiketía. Bueno, John, ahora sí para seguir profundizando en el tema migratorio, ¿no? Hace unas semanas tengo entendido que hubo una de estas discusiones, no sé si ya se ha tomado alguna decisión, respecto a lo que estaban tratando en la corte alrededor del parol humanitario. ¿Hay algo nuevo en esta materia? O sea, porque yo sé que ahí está la lucha de que si es legal, que si no es legal, entonces, no sé si se tomó alguna decisión, pero por lo menos algo nuevo por ahí surgió, ¿no? Bueno, el programa de parol humanitario sigue vigente al 100%, y si una persona quiere aplicar, tanto como patrocinador como beneficiario, lo pueden hacer. Siguen los mismos requisitos, el gobierno sigue aprobando aplicaciones, el problema es que desde agosto del 2023 no tenemos más cifras oficiales del gobierno, y se calcula que pueden haber más de 2 millones de aplicaciones que ha recibido el gobierno de los Estados Unidos para el programa de parol humanitario. Y ahora que tenemos el, casi estamos llegando al primer aniversario de que los venezolanos han podido aplicar para este programa, le pregunté, también en las redes sociales, le pregunté qué opinaban acerca del programa, y de verdad que muchas personas dijeron, bueno, me parece que es algo positivo, pero hay muchos cambios que tienen que ocurrir para que puedan actualizarlo y mejorarlo. La primera propuesta, creo yo, es la más importante, es que tienen que aumentar los números de cupos de parol humanitario mensuales, creo que 60.000 sería un número razonable en este momento, y también el tema de que los vayan a aprobar de manera expedita, estamos hablando de que hay personas que aplicaron dentro de los primeros 48 horas de que el programa comenzó para los venezolanos, que no había otras nacionalidades, y todavía no tienen respuesta. ¿Cómo tú explicas que el orden cronológico no ha sido respetado cuando esas personas no han sido adjudicadas? Y también me surge otro cuestionamiento, porque, ojo, y quizás tú tengas razón en que hay que aumentar el cupo, pero si están tan colapsados, ¿cómo se van a dar ese lujo a aumentar el cupo? Ellos primero tienen que resolver los casos que ya tienen. Y si llega a venir un bloqueo por parte de un juez federal, te puedes imaginar, o sea, esto va a ser un cabo. Y eso es por eso que las personas tienen que estar muy pendientes en las redes sociales, que vean cuentas, siempre digo fuentes, que sean de buena reputación en la comunidad, porque yo creo que al momento que el juez toma una decisión, si llega a ser negativa, tenemos que ver exactamente cuál sería el impacto. Así es. La verdad es que esto está bastante convulsionado, y básicamente yo pienso, y quiero saber tu opinión al respecto, que esto lo están haciendo es para que todos aquellos que vienen ingresando y que de una u otra manera no se quieren ajustar a derecho, no piden asilo, no meten al TPS, se ponen por allá a vandalizar en otros estados y a exigir cosas. Me imagino que todo esto apunta para que el que no se meta dentro de la regla y de la norma, pues, si lo agarra inmigración, deportarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, claro, claro. Y yo siempre lo he dicho, que, mira, en las redes sociales hemos visto hoy en día una cantidad de personas haciéndole el show, el espectáculo, que son venezolanos, y de verdad que es una pena, que es un grupo minúsculo, pero parece que lo ponen en una lupa cada vez que los ves en TikTok o los ves en Instagram, y nos hacen ver mal. Pero yo siempre le digo a las personas, yo llevo aquí casi 18 años en los Estados Unidos y le digo, tarde o temprano a las personas que no hacen las cosas de la manera correcta en los Estados Unidos pagan y hay consecuencias. En este país hay consecuencias y espero que cualquier persona que nos intente, nos haga ver mal aquí en los Estados Unidos pague por lo que está haciendo. No, yo también. Una pregunta, John. Una persona que haya pedido un supermercado de trabajo el año pasado, lo metió en noviembre del año pasado y todavía no le han respondido cuando le respondan ese permiso va a venir con una vigencia de cinco años. ¿Bajo qué categoría estamos hablando, Colina? Si es así lo pendiente, si es así lo pendiente, estamos hablando entonces que el permiso le va a llegar de cinco años y ya nuestras firmas nos han llegado, la gente, imagínate, felices de que tengan ese documento por cinco años y no es esa pesadilla de tener que renovar cada año y medio, sino que ya pueden seguir utilizando su documento por cinco años y bueno, es algo positivo. ¿Eso es respecto al TPS o incluye digamos todos los...? Pues nada más por asilo. No, asilo aprobado, asilo pendiente, ajuste de estatus pendiente, refugio aprobado, withholding o removo o suspensión de remoción aprobada o personas con cancelación de remoción aprobada que son aplicaciones especiales pero ya podemos hablarla, pero si te encuentras ahorita nada más bajo el TPS o bajo el programa de paro humanitario tu permiso de trabajo no va a ser de cinco años sino va a tener un periodo de vigencia hasta que se te venza tu estatus en el país. ¿Qué dura...? O sea, en el caso del TPS más o menos ¿cómo está eso, John? Porque yo vi que redesignaron la fecha, le han hecho las extensiones, pero no sé si hay algo nuevo por ahí también está leyendo ciertas actualizaciones, no sé en el TPS qué ha ocurrido. Bueno, la primera actualización que tenemos que hablar es el tema de que hay más personas que califican hoy en día y aquellas personas que hay ciudadanos venezolanos que hayan llegado a los Estados Unidos el 31 de julio del 2023 o antes de esa fecha, no importa la manera que hayan llegado a los Estados Unidos, vas a poder aplicar para el TPS. Hay que recordar que cuando el gobierno extiende la protección del TPS te da 18 meses, así que cada 18 meses ellos lo pueden seguir extendiendo. Ese es el periodo que da. Entendido. Y las personas que ya tienen el TPS ¿qué es lo que tienen que hacer para que se les vuelva a extender el periodo que ha dicho inmigración al respecto? Bueno, las personas que tienen un recibo o una aprobación del TPS hasta el 10 de marzo del 2024 van a tener una ventana o un periodo de inscripción del 10 de enero del 2024 hasta el 10 de marzo del 2024. Van a tener que enviar su aplicación de extensión o re-registro del TPS en esa fecha. Para aquellas personas que ya que enviaron una solicitud de TPS inicial y todavía no han tenido respuesta o aquellos que recibieron una aprobación inicial enviaron la solicitud de re-registro y todavía no tienen respuesta simplemente tienen que seguir esperando y el gobierno cuando se los apruebe Dios mediante va a decir que tienes una fecha de vigencia hasta septiembre del 2025 así que no van a tener que hacer más nada. ¿Y hay que tener algún pago por ese re-registro en enero? Todo va a ser dependiendo de la edad de la persona no tengo la tabla frente a mí ahorita pero lo máximo que vas a tener que pagar son 135 horas. John, yo sé que en este momento hay digamos muchas muchos problemas ¿no? Están los conflictos que están ocurriendo en Ucrania ahora que se prendió el de Israel el Congreso todavía no tiene Speaker of the House yo le había dicho a Colina que como que se había escogido a uno pero eso fue a puerta cerrada entonces no puede funcionar hasta que nadie está más perdido que a la que el día de las madres no, no es que eso está listo ya está lo nombraron y eso fueron informaciones que se dieron y efectivamente todo apuntaba a eso pero cuando hicieron las votaciones no llegó ahora parece que va a ser Jim Jordan y hasta que esto no ocurra ¿no? el Congreso no puede operar y ahí estoy a mi siguiente pregunta porque obviamente tomando en cuenta todo esto evidentemente quizás el tema migratorio pasa a segundo plano ¿no? pero ¿ha habido alguna nueva propuesta alguna nueva iniciativa además de la ley de dignidad o algo que tú hayas visto por allí o seguimos estancados como siempre? seguimos estancados por los momentos y yo creo que con todos los problemas que existen hoy en día dentro y fuera de los Estados Unidos no creo que tengamos un diálogo correcto o acorde para poder llegar a una reforma migratoria en estos momentos lo que podemos apoyar son medidas que puede tomar el gobierno ejecutivo que sería el presidente tomando decisiones que puede hacerlo bajo la constitución y ya vimos que podieron redesignar el TPS para los venezolanos también está pidiendo una redesignación para los nicaragüenses que se pudieran beneficiar 450 mil nicaragüenses para el TPS eso es lo que está pidiendo ahorita más de 30 congresistas están apoyando esta medida ojalá que el presidente la escuche ¿y bipartidista? ¿ah? sí bipartidista claro sí la redesignación para el Nicaragua está siendo en estos momentos una propuesta que le han hecho 30 congresistas me parece muy buena porque también como sabemos la situación en Nicaragua hoy en día pero del resto que lleguemos a un punto donde digamos sí tanto demócratas como republicanos se van a poner de acuerdo para pasar una reforma migratoria con un camino a la residencia a la ciudadanía porcentaje extremadamente bajo es la realidad que estamos viviendo en estos momentos en el país así es había por ahí que si extienden una fecha para que la gente que fue lo que hizo Ríaz en su momento como una amnistía tampoco hay probabilidad de eso sí extender el tema del registro para que más personas puedan calificar que no se ha hecho creo que ya desde hace unos 40 años yo no creo que ocurra en estos momentos y la idea es que seamos con las personas objetivos lo que está ocurriendo no quiero venderle aquí nadie fantasías de impomercial que sí en estos momentos tenemos que esperar porque lamentablemente estamos viendo las guerras que existen estamos viendo jamás amenazando de que pueda de que pueda ocurrir hoy en día otro ataque terrorista en los Estados Unidos hay muchas cosas que el gobierno tiene que enfocarse antes de poder atacar el tema migratorio en los Estados Unidos ahora John también me estabas hablando y esto ya para ir concluyendo este de el tema de de las cifras que en el tema del parol humanitario no hay cifras oficiales por parte del gobierno respecto a cuántas aplicaciones están desde agosto creo que me dijiste que no han publicado nada pero en las otras en las otras materias en el TPS en los asilos se sabe algo porque el sistema está colapsado por donde lo veas entonces digamos han ofrecido cifras al respecto o también ahí están detrás no en estos momentos están completamente herméticos con las cifras porque saben que como decimos que no se destapa la olla esa de cómo están los números y te puedo decir las cifras que nos da el Departamento de Seguridad Nacional una cosa es eso y otra cosa es lo que ocurre a diario y es un colapso masivo de los procesos migratorios y las personas lo único que le pido es que tienen que tener paciencia porque no es culpa suya no es culpa es simplemente el sistema que hoy en día es la cantidad de personas te puedes imaginar cuántas personas pueden aplicar ahorita el TPS con la nueva redesignación son cientos de millones de personas fíjate algo porque hay gente que utiliza esto como estrategia no sé qué tanto funciona porque tú sabes que hay ciertos límites de tiempo que en teoría el gobierno debería tener al momento de cumplir los procesos migratorios y hay gente que cuando estos tiempos no se cumplen demandan evidentemente esto implica costos y no todo el mundo lo podrá hacer pero cuando la gente toma las demandas he escuchado por ahí que muchas oportunidades eso sí les acelera su proceso es así ciertamente claro pero tienes que estar listo para no saber el tiempo que pueda tener la demanda federal y las decenas de miles de dólares que te pueda costar porque estamos hablando de una demanda en cortes federales que ya el proceso es complejo y si tú estás dispuesto a gastar el tiempo y el dinero hazlo demanda al gobierno en cortes federales hazlo con un abogado no hay problema pero tienes que estar preparado porque eso no es un proceso simple y tienes que ir con un abogado de inmigración en cortes federal ahí no hay paralegal ahí no hay preparador de forma estamos hablando de reglas muy estrictas y despechas que hay que entregar y someter mociones muy estrictas así que si la persona quiere hacerlo siempre están a la orden de poder hacer su derecho así es bueno no es tan fácil demandar aquí al gobierno federal por eso no es tan sencillo aquí demanda implica dinero desde el día uno hasta que termina eso es plata correcto como un torneo entonces si la gente no tiene cómo hacerlo pues no es algo tan recomendable y es el gobierno federal puedes ganar y puedes presionar pero es el gobierno federal eso hay que tomarlo en cuenta bueno yo esperemos que en los próximos días a pesar de la de las circunstancias pues podamos obtener algunas otras informaciones en materia migratoria yo también pienso igual que tú creo que no va a ocurrir absolutamente nada y con lo que está pasando en el Congreso de los Estados Unidos menos que menos correcto ya del día sacan a uno y ponen a otro que es más radicar que el anterior no se pone de acuerdo con los demócratas esto va a ser un completo desastre y va a estar parado quién sabe por cuánto tiempo hasta que se resuelvan todos los problemas que hay ahora en el tapete así que te agradecemos mucho por este contacto y habernos actualizado en lo que está pasando en la antigua migratoria sobre todo con la comunidad venezolana y les recuerdo antes de despedir a John que lo pueden seguir en sus redes sociales en la hora del inmigrante en TikTok en su canal en YouTube en Twitter en Instagram siempre está colocando información actualizada al momento de que ocurre o sea al momento es un abogado de inmigración que no solo se dedica a tomar caso sino que se dedica a informar a la comunidad y creo que es un trabajo que es importante destacarlo así que invito a los que nos siguen que sigan a John de la Vega en sus redes sociales muchas gracias a John por este contacto gracias a usted por la invitación y antes de despedirte yo también sumado a lo que está diciendo Colina esa información que da John de la Vega en YouTube que la está dando gratuita un abogado mire un abogado buena gente buena gente porque es que te quiere y ve el dolor y ve la necesidad que tiene te cobra 200 dólares por eso buena gente les estoy diciendo y te digo Esteban acerca del tema o sea la cantidad de contenido que colocamos en las redes sociales y no es que a mí me lo contaron no es que lo leí en un libro yo vivo esto todos los días de que hablo en las redes sociales porque es lo que hacemos todos los días nos lo pasamos en la corte de inmigración con el servicio de inmigración la junta de apelaciones y queremos compartir eso y me agrada mucho cuando me llegan personas que agendan una cita y hablamos acerca de su caso y saben y entienden lo que está pasando y quieren tomar decisiones educadas que es lo importante entonces por favor siempre diferencien y lo van a ver en las redes sociales la diferencia entre personas que de verdad quieren compartir información y los impomerciales que parece que fuera un comercial a las 12 de la noche de vender un producto un producto que ve en televisión por eso lo digo porque se pueden ahorrar mucho pero mucho dinero viendo el canal de John de la Vega porque allí ustedes saben viendo los programas y el contenido que él allí coloca ustedes saben si por ejemplo su caso va a tener el caso que sea no estoy hablando de asilo el caso que usted sea que esté tratando si realmente va a proceder si no porque está recibiendo información directamente de un abogado así que bueno yo les recomiendo que ustedes al flash se metan en tiktok si quieren saber el detalle se meten en el canal de youtube que tienen toda la información gracias por este contacto gracias a ustedes bueno el abogado John de la Vega abogado de inmigración venezolano americano hablando sobre lo último de las exportaciones que han autorizado pues los venezolanos que no tengan la posibilidad de permanecer en los Estados Unidos bajo cualquier estatus información importante porque es actualizada así que no se pierdan pues lo que siempre estamos hablando con yo y no se pierdan tampoco lo que él transmite en su canal esto ha sido todo por hoy en contrapoderte.0 el programa de la derecha en contrapoder y en factores de poder que es el canal de la derecha y el canal de la información en youtube vemos nuevamente el próximo miércoles esta fue la transmisión pues que hicimos el día de hoy pues consideramos importante pero nos vemos el próximo miércoles en contrapoderte.0 que es el canal de la derecha de youtube retransmitido en factores de poder que es el canal de la información en youtube hasta el próximo miércoles sospedir y went Gracias por ver el video.